Un poco fresca en la ciudad de Guadalajara, hay 17 grados en el centro de la ciudad, llueve un poco en algunas zonas, así que maneja con mucha precaución y sal con tiempo para que no se te haga tarde. Tenemos 95% de humedad y vemos en la imagen de satélite el avance del sistema frontal número 2 sobre el Golfo de México, atravesando la península de Yucatán, bajará bastante las temperaturas aquí en el occidente y centro del país, donde también como vemos en los mapas de pronóstico nos esperan algunas lluvias de moderadas o fuertes, algunas también acompañadas de actividad eléctrica y granizadas. Sin embargo, aquí en el estado de Jalisco y en la ciudad de Guadalajara, el día de hoy, el pronóstico de lluvia es muy, muy bajo. Vemos qué es lo que nos espera, temperatura cálida entre los 28 y los 29, un cielo parcialmente nublado, como te comento, la posibilidad de lluvia es muy, muy baja y tenemos una temperatura alrededor de las 9 de la noche que empezará a descender a los 22 grados. Los próximos días continúa así el tiempo, un poco estable, viernes y sábado 28 y 29 como máxima, temperaturas mínimas de 15 y 16, ya para el día domingo sí existe algo de lluvia, puede ser de moderada fuerte para que vayas tomándolo mucho en cuenta. Hay más información, qué es lo que sucede aquí en el estado de Jalisco, en el segundo reporte de las Noticias GDL.